Durante los primeros días de enero se incrementó la demanda en los servicios de hospitalización al punto que hoy este indicador en Bogotá está en alerta roja. Angie Camacho, ¿qué está pasando en los servicios de urgencia de la capital? Margarita, según los médicos y enfermeras ocurren dos situaciones. Se ha incrementado el número de personas acudiendo a urgencias con síntomas respiratorios que aunque leves están acudiendo, pero por otro lado, ante la orden del Gobierno Nacional de Autoislamiento cuando se sienten los síntomas, muchas personas están llegando, pero a tramitar su incapacidad, lo que a todas luces también está congestionando. El problema se focaliza básicamente en el tema de hospitalización, porque hoy estamos en una ubicación o una capacidad del 77% ocupado, cuando hace 10 días no llegábamos ni siquiera al 60%. En los últimos 14 días en Bogotá se han diagnosticado 49.216 casos de COVID-19, el ascenso al cuarto pico de la pandemia, el predominio de la variante Omicron y la presencia de otras cepas se reflejan claramente en los servicios de urgencia de la capital que ya están en niveles de alerta roja, con una ocupación del 77.9%. La consulta por urgencias en clínica del occidente se ha incrementado en un 150%, pero la mayoría de pacientes tienen una sintomatología leve que puede darse el manejo en casa. Aproximadamente se ha incrementado un 50% la hospitalización y actualmente la unidad de cuidado intensivo tiene cuatro pacientes positivos para COVID. Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá son las ciudades que más presentan un incremento en la demanda en esos servicios de urgencias. En este momento los servicios de urgencias en Bogotá se encuentran sobresaturados con unas listas o una espera entre cuatro y seis horas y hasta ocho horas y esto se debe en primer lugar al momento de pico en el que estamos con una cepa que definitivamente es mucho más contagiosa. Desde la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias le piden al distrito apuntar esfuerzos ya no solo a las unidades de cuidado crítico sino a los servicios de emergencia que son los que en este momento presentan la congestión. Debemos migrar y cambiar los indicadores de la pandemia hacia los colapsos de los servicios de urgencias de atención prehospitalaria y enfocados hacia la salud pública antes del hospital, no durante. El virus mutó y nosotros también debemos mutar en los planes de contingencia. Otros indicadores en Bogotá señalan que la ocupación total de las unidades de cuidado intensivo para otras patologías está en el 64.6%, mientras que para COVID-19 se ubica en el 53.9%. Esto entre otras cosas porque el distrito ha empezado su plan de expansión hospitalaria para hacerle frente al cuarto pico de la pandemia. Y es que aseguran los médicos que es necesario fortalecer o actualizar estas alertas para no esperar que haya desabastecimiento de talento humano, de medicamentos y de capacidad para entonces allí sí decretar una alerta, sino que irlo haciendo a medida o paulatinamente se van agotando los recursos. Y un llamado final que han hecho los médicos es fortalecer la telemedicina o medicina en casa. Gracias, Angie. Este panorama se ha venido registrando por la alta afluencia de personas con síntomas leves en los sistemas de urgencia, como usted nos lo contaba, pero también porque el personal médico ya está viendo afectado, se está viendo afectado por nuevos contagios que los llevan a aislarse de forma inmediata. Nicole Buitrago, ¿cómo es esta situación? Catalina, buenas tardes. Pues hemos hablado con algunos médicos y con las diferentes asociaciones y ellos nos dicen que efectivamente sí se está dando una nueva ola de contagios en el personal de la salud y esta ola de contagios está afectando directamente la prestación del servicio, especialmente en este sistema de urgencias en la atención primaria. Muchos médicos, intensivistas y enfermeras han tenido que aislarse de manera inmediata por siete días siguiendo la directriz del gobierno nacional y esto sin duda ha puesto en el limbo la prestación del servicio. Harvey Rojas es un médico intensivista que ha estado al frente del cañón atendiendo a pacientes críticos de COVID-19. Esta nueva ola de la pandemia lo recibió con síntomas relacionados con un resfriado común. Motivó que lo llevó a aislarse por siete días y que pasó de ser sospecha a ser un caso confirmado. Pensé que era un episodio gripal normal y pues estaba un poco tranquilo puesto que no era la única persona que pues que estaba teniendo estos síntomas. Entonces estaba cumpliendo un turno y pues al verme sintomático el jefe de turno, el especialista pues me mandó para aislamiento. Como él, algunos médicos, enfermeros, intensivistas y auxiliares están viviendo de primera mano una nueva embestida por cuenta de Omicron. Entonces hay tanto un impacto profesional a nivel laboral y un impacto personal bastante importante. Sin embargo, pues afortunadamente no pasó más allá de la sintomatología común. Estamos y seguimos comprometidos con nuestra vocación de salvar vidas, pero también estamos agotados, cansados, hemos sacrificado tiempo valioso a nuestras familias, hemos estado expuestos como ningún otro a padecer la enfermedad. Y es que sin duda ya empieza a impactar la atención primaria en los centros médicos, pues ahora con los nuevos lineamientos cualquier síntoma de sospecha es sinónimo de confinamiento. Con el agravante de que digamos el número de pruebas que se vienen realizando pues ya es menor, sin embargo eso sí implica que se genere un aislamiento ante la sospecha, lo cual estamos teniendo personal médico obviamente incapacitado, lo que está generando también pues mayor desgaste para el personal que aún está disponible. Pruebas priorizadas para población en riesgo y siete días de aislamiento directo sin incapacidad pondrían en viro al personal de la salud y al mismo seguimiento del comportamiento de la pandemia. Con la decisión que se toma se deja la pandemia a nuestro juicio de una manera irresponsable al manejo individual de cada ciudadano y tiene que haber una autoridad sanitaria que en todo caso más o menos logre mantener un monitoreo en todo el país y que pueda dar cuenta de dónde están los riesgos. Cerca del 10% de pacientes aislados entre diciembre y enero han sido del personal de la salud. Para el personal de la salud también es muy importante que se mantenga un rastreo activo para toda la población, asimismo que se diferencia entre el certificado de aislamiento y la incapacidad, pues en este momento en el periodo entre diciembre y enero se han registrado 10.148.910 personas aisladas por sintomatología respiratoria, el 65% corresponden a casos positivos y el 35% a casos sospechosos. Desde el norte de Bogotá, Nicole Buitrago, Noticias Caracol.